¡Hola gente! Estamos aquí en un nuevo video de Codorni, episodio 13, creo que es el 13 Y hay un montón de cosas que tengo para hacer Primero que he hecho un montón de estos Y diréis, ¿cómo es que hay tantos para hacer? Pues, buf, para empezar, tengo todo esto lleno de cosas ¿Ves? Es que aquí tengo un montón de cosas para hacer apuntadas Eh, para hacer Porque las puse a posta Ahí, para que Para enseñaros, lo hice un montón de cosas, bueno, un montón de cosas Alguna cosa ya fuera de cámara Para que ahora cuando hiciera el video Hubiera cosas guays que enseñaros Y que molaban Vale, tengo, estas son pizarras en blanco y reforzadas ¿Sabes cómo se hacen? Las de pizarras normales En blanco, se hacen con una piedra En el altar de sangre, y las reforzadas son Con un poco más, con una pizarra en blanco, más tiempo En el altar de sangre También quería subirle de nivel al altar, el nivel 3 Aunque creo que es bastante complicado Porque me hace falta bastante tiempo Bastante tiempo, sí, hay que hacer falta de tiempo Y hay que hacer bastante cosas Pero bueno, primero vamos a ver esto Eh, esto, vale, vamos a ver primero todo esto Que, uy Has obtenido warp Uf Eh, hay más Porque, estuve viendo Brujo de la siniestra Mmm, brujo Mmm, escondido Ni puta idea Infusión arcana No sé cómo se hace esto ¿En qué se hace esto? Pedernal, nitrol, vale Pero la pregunta es ¿Dónde tengo que poner esto para que funcione? Infusión arcana Mmm Ni puta idea No sé, no tengo ni idea de cómo se hace esto Pero es bastante complicado Es que estoy, me fijé en que había algunos que no había Eh, hecho Uy, se me ve súper oscuro De verdad Deciría que no se me viera oscuro Pero es que no lo puedo evitar, la verdad Vamos a ver lo que hay Vale Eh, es la cuestión Que Estuve viendo que había algunos que no había Que no había hecho en papel Y Y están aquí ahora O sea, quiere decir que Eh, hice algunos fuera de cámara En plan de que Ya se podía incriminar Y aquí están Vale Oye arcano Es este Vale Lo puedo hacer Esto lo puedo hacer Si, si, si Esto lo puedo hacer De hecho lo vamos a hacer ahora Eh Cuatro de Cuatro de oro Uno de hierro Uno, dos, tres y cuatro Eh, uno de hierro Un cerebro de zombie Que supongo que esto es lo importante del cerebro de zombie ¿Y qué más era? Y Eh, una de redstone Creo que también tengo redstone de sobra Si Uno de redstone Y Eh, tablones magníficos Que eran dos, creo Vale Vale Eh, creo que se puede Creo que lo puedo hacer Necesito las varitas Tengo las varitas aquí No, las de están arriba Porque al ser ahí necesito varitas De hecho no sé si podré Porque mejor no tengo varitas suficientes Ah, sí, creo que sí A ver, a ver A ver, porque eso no lo vi nunca O sea, que me mola Me mola el rollo este Vale A ver, esto era Y oro a los lados O sea, oro aquí y aquí Uy Y este aquí era, ¿verdad? Sí Sí, sí Mira, tengo mala memoria No, me voy a acordar Pero yo no cogí el cerebro de Me cago en A ver Yo no veo el cerebro ¿Lo cogí o no lo cogí? Vale, yo no lo veo Aquí está este chosca Pero yo no estoy viendo el cerebro O sea Ya más de loca Ahora sí Vale Pues el cerebro en medio Ahí Uy Ahí Y ahora la varita Vale Y me sale aquí Oído arcano Que no tengo Ni puta idea de qué va esto Que no sé ponerlo dentro O fuera O en dónde ¿Qué? 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 No sé para qué es esto ¿Qué? ¿Qué? Ni idea Pero ni idea No sé si se puede quitar Supongo que se puede romper Sin que se me rompa Pero no tengo idea Para que me vale De hecho lo voy a poner En una caja Y fuera No tengo idea Para que me vale Tengo que informarme bien Porque ni idea Vamos O sea, ni idea Lo dejo ahí Vale Siguiente Maestría No sé qué Aquí Esto Vale, ni idea Puedo coger esto Vamos a coger Un papelucho Uy, no Uno solo, por favor Y uno de estos Vale Ya tengo esto Que vamos a ver Si tiene Eh, no Vamos a ponerlo aquí Porque si no Esto se me va a liar Buf No, mejor aquí Y ahora ponemos Aquí esto Vale, me quedan dos Me queda este No tengo un tarro Que no sé muy bien Cómo funciona esto Pero puedo meter Un nodo en un tarro ¿Para? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Ok No tengo ni idea No tengo ni idea Para que Vale No tengo ni idea Para que vale El 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 tarro El nodo Un tarro Pero bueno Me formaré bien Y tengo esto Que es Esto de acá Que no tengo ni idea De que es tampoco Que creo que también Lo puedo hacer Es que no sé Cómo se hace un pistón Pero si no Eh, ladrillos De piedra arcana Ni puta idea De cómo va esto Bloque de piedra arcana Vale Mi troll Vale Bueno, bien Pues nada Pues nos ha acabado Un poco bastante esto La verdad No tengo ni idea Para que vale Mitra las cosas que están aquí Pero bueno Es lo que hay Necesito cuero Para hacer las gafas Esas que molan un montón Pero vamos a hacer ahora Eh Esto lo quiero Para aquí Esto lo quiero Vale Hay aquí una par de cosas Que puedo hacer Como por ejemplo Eh, esto Lo puedo hacer ¿Este lo puedo hacer? Sí, aquí está Este lo puedo hacer Que es uno de esos Uno de esos Eh Creo que es En las esquinas Lo que no sé Si la varita Tendrá suficiente Cargada Como para poder hacerlo Pero creo que sí Aquí está No sé para qué vale exactamente Pero Eh Bisportik No sé No sé Espera un momento No No sé para qué vale La verdad También tendría que verlo En fin Vamos a ponerlo aquí Y también puedo hacer este Que no tengo patas También puedo hacerlo Lo que no sé es tampoco Si tengo Eh Materiales en la varita Aquí Aquí, aquí Aquí y aquí Y ahora no tengo Vale Ponemos otra varita entonces Ahí Y ahora tengo este El del aire Esto creo que es algo así Como que Eh Bisper comacidad de lanzamiento Creo que es algo así Como que Eh Algo de que tiene que subir La varita y la tierra No lo entiendo muy bien Pero es algo así Supongo No lo sé Voy a dejarlo aquí Por si acaso Vale para algo Y descubro para qué vale Vale Y pues tenemos también Eh Aquí Aquí Vale El 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 nitrol este El horno alquímico este Que se necesita Aquí tenemos Hice un nitrol Hice un horno Vale Y Necesitábamos bloque de piedra O sea Bloque de Eh Bloque de piedra arcana Y para hacer un bloque de piedra arcana Se hace falta con piedra normal Y un fragmento de algo Entonces se coge Piedra normal Y un fragmento En este caso De De fuego Porque es el que más Más tengo Y el que más me sobra Digamos Ponemos así Ponemos así Y tenemos nueve Que me dan de sobra Vale Y ahora Es todo alrededor Todo alrededor Por aquí Eh Y Este Aquí Aquí arriba ponemos El cristal Y arriba abajo ponemos El horno Y tenemos todo Listo Tenemos el horno El horno alquímico Llevo Ocho minutos Y creo que Creo que soñó un sonido de fondo Eh Lo siento muchísimo Por si soñó el sonido de fondo Pero Pero es lo que hay Vale He hecho un corte Porque se me estaba yendo como el culo Entonces me cambié la imagen Para que la luz me dé bien Y se me vea mejor Y Y vale Así mejor Yo creo Vale Y ahora tenemos El horno este alquímico Que no se para que vale exactamente Es una cosa extraña Pero Uy Eh Vamos a ponerlo aquí mismo Vale Es como un horno normal Pero creo que todo lo convierte en esencia O algo así Lo pone aquí Eh Lo convierte como en esencia Hay que hacer este Que por eso lo voy a hacer El Eh Vale El El de las roditas Este O sea Esto y esto Vale Y Este O sea Este y este Uy no Este y este Vale Me hacía falta Otro más creo ¿No? Si Entonces Eh Vamos a hacerlo Vale Eh Aire Vale Fuera Fuera Esto y esto Y tenemos el Vale Ya está Y ahora podemos Uy Hacer esto Vale Le doy Y ya tenemos aquí Eh Dos pliñas más Entonces vamos a coger Otra vez Esto y esto Que me queda poco ya de tinta Y le doy Eh Ah eso es uno Esto no es Solo es este Vale Y este que casi se puede conseguir Lo que no tengo es Hordo otra vez Bueno no pasa nada Vale Vamos a dejar esto aquí Y este se puede hacer Vale Pues y esto lo ponemos Por aquí Vale Perfecto Perfecto No se muy bien para que vale esta mierda Pero me interesa saber Eh Para que vale No se para que vale Es que No No alcanzo No alcanzo a entender muy bien Eh Cómo funciona Debería ponerlo aquí La verdad Pero no lo he leído Creo Si lo leí no soy consciente Luego hay esto Que también se puede hacer Esto A ver Stop Para un momento Esto Que es Eh A ver si lo hago Es Esto tengo aquí Esto Y esto Es el El tablón de árbol Eh Magnífico creo que es No plateado Uno aquí Otro aquí Y esto Vale Y ahora Esto Que es El Ambrique Arcano Que es esto que tengo aquí Justamente Uy Me queda uno Este Y esto es Aquí Aquí Esto aquí Esto va aquí El cubo va aquí arriba Y me falta algo ¿Qué más será? Ah Otro arriba Vale Y aquí va otro Y tenemos el Ambrique este Que no sé muy bien Para qué va este Ambrique de mierda Pero creo que se coloca Aquí encima Si Ahí se coloca El Ambrique está vacío Vale Y ahora Le puedo poner tuberías Por aquí Para colocarlo en algo Si yo ahora Le coloco aquí Eh Esto Y esto Se quema la La Vale Y se va llenando Ah Todo Lo quema Todo Da igual Lo que sea No hace falta que sea Un concreto Puede ser lo que sea Uy mira Esto ahora vamos a llenarlo No sé por qué Ah que necesita más Más No sé muy bien Cómo funciona esto Pero La verdad es que El tema Mola bastante O sea No sé muy bien Cómo Cómo funciona Hasta que lo llenas Y qué Y después de lo llenas Lo que pasa Casi vacío Y cuando lo llenas Qué pasa No tiene muy bien Cómo va Pero bueno No vendría mal Tampoco saberlo Por cierto Os iba a enseñar otra cosa Mientras eso está ahí Ah voy a hacer una cosa Ya que puedo meterle cualquier cosa Voy a meterle yo que sé Algo que tenga mucho Piedra o así O tierra o lo que sea Tierra mira Medio está de tierra Y carbón Tengo aquí carbón creo Sí Pues cojamos aquí un poco Que carbón me va a hacer falta Tengo que ir a minear carbón Iré fuera de cada lado Que no sea tan molesto Pero tengo que ir a minear carbón Porque Ah no 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 Al revés Esto aquí Y esto aquí Venga va Que arda Que me entierra Vale Hice aquí una cosa Alrededor de la De la De la De la sangre de sangre Porque ahora Al matar cerdos Con la espada Esta También La sangre también va Ahí Entonces Así Pues también lleno la aldea de sangre Con sangre de cerdo Lo que me da un poco de penita Porque yo Soy fan de los cerditos Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Vale Vamos a Comemos Comemos Me voy a quitar sangre Vale Echar Ahí Una más Y Vale No tengo ¿Alguno más? ¿Necesito más o uno más? No Vamos a coger esta cenabria Vale Y así puedo salir y entrar Sin tener que abrir puertas Lo cual mola bastante Vale Tenemos todo esto así Voy a dormir Creo que no me falta Ah Ah Ya me acuerdo que iba a hacer También Quería hacer también enseñaros Os voy a enseñaros ahora De hecho El El Hacer unas runas Para el altar de sangre El altar ese de sangre Que son Que las tengo aquí apuntadas también Porque si no Me olvido Y luego la lío Y se hacen Vale Una se hace con Esto Uy Esto Esto Y piedra ¿No? Sí Y oro Que no tengo Que oro también tengo poquísimo ¿Eh? Poquísimo Poquísimo Que no me va a hacer Voy a coger oro Vale No voy a gastar muchos Porque tampoco tengo mucho oro Para gastar Estos mods Me doy cuenta de que el oro Que nunca vale para nada Minecraft Con estos mods Vale muchísimo Vale Pongo uno aquí Voy a poner dos Porque voy a hacer dos diferentes Ah no Vale no Voy a hacer así Y ponemos Aquí dos Aquí dos Aquí dos Y aquí dos Pongo dos Porque voy a hacer dos Dos crafteos diferentes Y esos comparten crafteos Es decir Aquí dos Uy Y aquí dos Es todo igual Con este aquí Y te sale esto Que es una runa de sacrificio Y luego Todo igual Y en vez de ser Aquí oro Pones Piedra brillante O sea Piedra brillante Sí Piedra brillante ¿Qué se llama piedra brillante? Esto Polvo de piedra luminosa Bueno Como sea Oyes Cogemos Ah no 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 Mierda Es que no es la piedra Es el polvo No me hace falta Craftear nada Así y así Y aquí tenemos el otro Vale Esas dos runas Las voy a poner allí Para que lo veáis No tengo tío Yo no he cogido un pico Pregunto Ah lo vendí Lo vendí no Lo tiré ahí dentro Que por cierto Esto ya no está tan Casi vacío ¿Cómo que casi vacío? Está aquí lleno I don't understand Bueno Después me informaré Para leer eso Y ver cómo va Porque no tengo ni idea Vale ¿Qué iba a hacer? Me acabo de olvidar Se me acaba de ir Ah un pico Un pico Un pico Un pico Un pico Vale Un pico Perfecto Vale Vamos a coger Uy Baja hombre Vale Cojo aquí Y llevo mis dos runas Esta y esta Para que veáis las runas Una es para Vale Vamos a ponerla Una la ponemos aquí Vale Esta runa que es la de sacrificio Lo que hace es que Cuando yo mato un cerdo De más sangre Y esta runa que es de Autosacrificios Cuando yo me mato a mí misma Doy más sangre Básicamente Es algo así Para que lo entendáis Vale Tranquilos Tranquilos ¿Quieres algo más? Si si hay más Venga va Yo reproduzco a todos ¿No? Bueno pues nada No os reproduzcáis Vale pues nada De esta manera Si yo hago así ahora Todos se mueren Y aparte de coger carne Que me viene muy bien Que la verdad es que Está muy bien Y al mismo tiempo Tengo lleno de sangre Lo cual me cunde la vida La verdad Vale Y ahora Voy a ser que me quedara un poquito más Vale Vale Perfecto 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 Genial Desde aquí Vale Tengo esto súper guay La verdad es que el sitio Quedó muy bien Yo lo digo Vale Y ahora Tengo por último que hacer también Que lo tengo aquí apuntado Porque dije yo Quiero hacerlo Vale Necesito primero una vara de blaze Hay que ir a la never Porque tengo que conseguir una vara de blaze Una vara de blaze Necesito También necesito una magma cream Necesito también Un Lágrima de cast Y ya Creo que eso lo necesito Que me hace mucha falta La verdad Lo que más falta me hace Así en plan urgente Vamos a poner Esto es la piel arcana Que es de acá Es que intento separar Los mods No mezclar mods Aquí meter el Blood Magic Y allí meter El otro El Abyss of Craft Creo que se llama Y así mejor Vale Esto No exactamente Como funcionan Las bolas estas La verdad Lo cual me jode Bastante Porque debería saber Como funcionan Y tengo que volver a llenarlas Porque si no No puede ser Iba a hacer algo más Ah Ya me acuerdo Vale Necesito Voy a hacer un Un crafteo Que tengo aquí apuntado Para que lo veáis Que no sé muy bien tampoco Para qué vale Pero me hace falta lana Como no tengo lana Voy a hacer lana con esto Con el hilo Uno Dos Ah sí que tengo lana Para espera Sí que tengo lana Sí Con uno me sobra uno Vale Necesito Aquí Yo decía ¿Para qué me valdrán Estas flores rojas Que no me valen para nada? Vale Pues ahora me valen para algo Siempre pensé Que no me valen para nada Y ahora me valen para algo Necesito Eh No me sobran dos Ahí Y ahora Ahí necesito Tres de lana Roja Eh Necesito piedra Aquí tengo Piedra Que no sé por qué tengo sobrada Y necesito Eh Que está abajo Una runa de estas De De sangre De estas Vale Y ahora Esto es Esto en medio Esto arriba A ver Arriba Y aquí Así Y así Y el orbe este De nivel 2 Y me sale Uy Uy ¿Qué hice con él? Aquí Y me sale Mesa de hechizos Es que no sé muy bien Para qué coño vale La voy a poner por aquí también Es que no la voy a poner por ahí Fuera tampoco Uy Aquí Vamos a ver Eh La pongo arriba Venga va La pongo arriba Bueno es que va a ser incómodo Ponerla arriba La pongo Voy a poder dormir ahí Sí Vale No sé Y para qué vale esto Ah Eh Piedra Ah vale Es piedra O sea que se puede cortar Se puede quitar con la piedra Bueno Vale No sé muy bien para qué vale De verdad lo digo No vale No puedo hacer nada ¿Por qué no puedo hacer nada encima? O sea no vale para nada esta mierda O sea simplemente hacer por hacer De verdad Vea mierda Vea mierda Mesa de hechizos Y para que Vea mierda ¿no? En fin En fin Pues nada Eh No sé muy bien la verdad Que Que hay que hacer Y luego Vale Quería hacer también Solo que eso me hagas complicado Quería enseñaros a hacer Que para esto me valía esto ¿Ves? Voy a hacer Me hacen falta Eh Tres más Pero me hacen falta cuatro Para hacer el altar De nivel dos De nivel tres Y también necesito un montón De estas piedras Y como tampoco Esto se hacía Esto fuera Era Este sí Y era Este en medio Esto aquí Uy mitad Mitad aquí Mitad aquí Y ahora Cinco Ah no Si claro No me va a dar las piedras tío ¿Verdad? No me da la piedra de verdad Vamos a ver Metemos aquí A ver Me haces caso Minecraft Seis Vale Y aquí otras tantas Ahí Uh No era así Ah no era así Era aquí Y aquí Si Vale tengo cinco más No me llegan Evidentemente Porque hay que hacer Eh Necesitaba Voy a coger una palita Mira hoy Hoy estoy Llevo todo el día Haciendo cosillas por aquí En plan Si salir muy lejos De casa Pero bueno Yo creo que avanzamos Igual Vale Necesito Que tengo que saber Para que vale esta mierda Que no se para que vale Pero bueno Lo veré Lo veré Lo veré Vale Hacemos aquí Hay que hacer Eh Primero voy a quitar esto Necesito esto Y esto Vale Quito esto Y ahora pongo Uno y dos Y era así Vale Esto lo que hay que poner Eh Lo importante es el de arriba O sea es decir Yo puedo poner tierra Puedo poner piedra Puedo poner lo que quiera Lo importante que tenga Es que arriba sea No Vete para allá Uff Vale Vale Y ahora ahí Vale Vale Yo creo que al final Esto va a ser complicado O sea todo con los dedos ahí Pero bueno Yo lo voy a intentar Ahí y ahí Vale Ponemos esto Esto Uno más Ahí Y hay que poner en el suelo Todo por aquí Todo por aquí En esto No En la esquina no Pero todo lo demás O sea justo debajo Del pilar No Pero en lo demás Todo esto tiene que ser Eh Runas de estas De estas o de esas O de las que están ahí Cualquiera de las dos valen Vale Ahí Vale Bueno Bien Y si le ponemos todo Luego hay que subir este Un nivel Es decir No puede estar justo En el mismo suelo Tiene que estar un nivel por encima En plan hacia arriba Bueno da igual Yo me explico Eh O sea que vamos a dejar aquí Chicos que ya llevo Veinte minutillos Veintitantos Espero que os haya gustado mucho Si queréis un palazo de like Te haced un palazo de like Para que te quiera mucho Aunque sin suelo das No pasa nada Por que te quiera igual Por que quiera todo el mundo Así es más otro video chicos Por cierto Al principio de verdad Se debió de oír Se debió de oír Un sonido de fondo Es porque tenía puesto El calefactorio Y no me di cuenta Y es lo que hay Lo siento chicos Chao